Un transportador de Barranca Bermeja narró la forma como su vehículo de carga pesada fue incinerado junto a cinco tractomulas más en hechos ocurridos en la vía Cucuta-Caña en el día lunes a la altura de Sardinata Norte de Santander. Me llama tipo 3 de la tarde, hombres armados lo interceptan en la vía Sardinata-Caña, arman un retén y posteriormente proceden a prenderle fuego a las tractomulas que iban llegando. En su momento lo que dijeron que porque la empresa no estaba al día con el supuesto impuesto de guerra, entonces que debido a eso iban a tomar represalias. Los vehículos incinerados todos transportaban carbón, lo que hace que el cálculo de las pérdidas supere los 30 mil millones de pesos. El conductor le dijeron únicamente que tenía derecho a bajarse y a uno no le dejaron sacar ni la maleta siquiera de la ropa, les prendieron candela de una vez y sin mediar palabra más. Aunque no se conoce la autoría de este atentado en el sitio, se dejó un panfleto supuestamente del Frente 33 de las FARC. Sí, es muy contradictorio el tema, porque mientras el gobierno se sienta a dialogar con un grupo armado, otro grupo armado sale a hacer terrorismo. Y siempre los que pagamos los platos rotos somos los transportadores, la gente que producimos, la gente que trabajamos, que pagamos impuestos, somos los que llevamos la peor parte de esta situación. El transportador barranqueño asegura que su vehículo tiene un costo de 800 millones de pesos y que lo había comprado hace solo 15 días.